Un día más, para los que no pudieron celebrar el día de ayer con sus paredes. Un día más, para los que no pudieron celebrar el día de ayer. Un día más, para los que no pudieron celebrar el día de ayer con sus paredes. Un día más, para los que no pudieron celebrar el día de ayer con sus paredes. Un día más, para los que no pudieron celebrar el día de ayer. Un día más, para los que no pudieron celebrar el día de ayer con sus paredes. Un día más, para los que no pudieron celebrar el día de ayer con sus paredes. Un día más, para los que no pudieron celebrar el día de ayer con sus paredes. Un día más, para los que no pudieron celebrar el día de ayer con sus paredes. Un día más, para los que no pudieron celebrar el día de ayer con sus paredes. Un día más, para los que no pudieron celebrar el día de ayer con sus paredes. Un día más, para los que no pudieron celebrar el día de ayer con sus paredes. Gracias.